Bravo y Boca, la Real W, México en la zona, Michael Chie, un cielito. Ella es dulce como un caramelo, y picante como una habanera. De día una santa, de noche una diabla, tiene pinta de buena y a la vez mala. Ella es dulce como un caramelo, y picante como un habanero. De día una santa, de noche nadie habla, pinta de buena y a la vez mala, mala. Es mi cara caramelo, con cara de modelo, se pone cal y calo, soy la tomo del pelo. Se viene conmigo porque yo nunca la celo, y si estamos a solas lo chupa como caramelo. Es mi candy, candy, con sabor a sandy, le gusta el perreo de los tiempos de Randy. Bate que bate, como chocolate, corazón de dulce y el cuerpo bien picante. Ella es dulce como un caramelo, y picante como un habanero. De día una santa, de noche nadie habla, pinta de buena y a la vez mala, mala. Dímelo proud. Dale, arréglate, yo sé que en la noche te sale lo malvada cuando cae la madrugada. Te voy a quitar lo santa para que te pongas diabla, esa chica es malvada, no lo puede negar. Tiene dulce el corazón, cupido se lo rompió, y amargo se lo dejó. Conmigo se desquitó y hasta la ropa se soltó. Con contenido explícito ella me provocó. Ella es dulce como un caramelo, melón, bla, bla, bla. Yo me lo quiero comer entero, y picante como un habanero. Ella es dulce como un caramelo, y picante como un habanero. De día una santa, de noche nadie habla, pinta de buena y a la vez mala, mala. Ella no sale bien, ella usa mi caramelo. Picante, picante como la quiero, se me desata en el antro con el perreo. Y tiene un boom, boom, stop, que lo asusta hasta el suelo. Se pone en la posición que yo le digo, se pone salvaje y me pide castigo. Tiene cara de buena pero actitud de mala, su casa muy dulce y en la escuela colegiada. Ella es dulce como un caramelo, y picante como un habanero. De día una santa, de noche una diabla, tiene pinta de buena y a la vez mala. My Gucci, braw y vocal, baby, la real W. Un Cielito Mix, mátalos pa' mi. DJ Ashley, society music, oye Un Cielito. Nos quedamos con todas las babies, que les gusta el perreo. Un Cielito Mix. Un Cielito Mix.